¡Largaron el clásico Los Aras! Sale rápidamente a hacer la delantera el 7, North France. Saca ventaja sobre el 5, Miss Oasis. Por los palos lo hace el número 2 y es alabada. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 7, North France. Con Pablo Falero, estira 4 cuerpos de ventaja sobre el 5, Miss Oasis. Con Francisco González, a cuerpo y medio lo viene haciendo el 12 y es alabada. Con Damián Ramila, la cuarta posición para el 4, Mirta. Con Juan Cruz Villagra, pasan por el poste de los 1.400 metros invariantes. Con la de la cabaceriza, Los Mellizos. El número 7, North France, como puntera. 4 cuerpos de ventaja sobre el 5, Miss Oasis. A cuerpo y medio se viene arrimando el número 12, alabada. La cuarta posición para el 4, Mirta. La gana terreno abierta el 6, Gran Óptima. Por dentro el número 1, Gringa Única. Viene cerrando la marcha el 3, Llamas de Acero, abandonando el opuesto. Siempre como puntera se mantiene el 7, North France. Varios cuerpos de ventaja sobre el 5, Miss Oasis. A un cuerpo se viene arrimando el número 2, se hace alabada. La cuarta posición para el 4, Mirta. Más abierta, gana terreno el 6, Gran Óptima. Por dentro corre el número 1, Gringa Única. Pasan por la señal de los 800. Con el 7, North France, en la vanguardia mantiene ventaja sobre el 5, Miss Oasis. Se arrima el 2, se hace alabada. Las participantes del clásico, los aras, hueca en el codo. Van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 7, North France como puntera. Mantiene pequeña ventaja sobre el 2, se hace alabada. Que la viene emparejando por dentro. Se filtra el 5, Miss Oasis. Más abierta, carga el 4, Mirta. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera. Abierta, pasa a comandar la prueba. El número 2, se hace alabada. Va estirando 1, 2, 3, 4. Varios cuerpos de ventaja. La de los patrios. El número 2, se hace alabada en la vanguardia. Mantiene ventaja sobre el 5, Miss Oasis. Pocos metros por el disco. Con Damián Ramela se impone. El número 2, se hace alabada. Con apreciable ventaja sobre el 5, Miss Oasis. Y cruzaron el disco. El número 2, se hace alabada.